Tras la renuncia de Moreno, los diputados provinciales se incorporan a una junta grande. El deán Funes, representante de Córdoba, lideró a los sectores que no estaban de acuerdo con los cambios radicales propuestos por los morenistas y se alió con los abedristas, cuya tarea más importante fue la elaboración del reglamento del 10 de febrero de 1811, por el cual se creaban juntas provinciales de gobierno en las intendencias, percibidas por sus respectivos gobernadores intendentes, las que se ocuparían de todos los asuntos públicos, aunque subordinadas a la junta superior, esto es, a la junta grande. Por cierto, dicho instrumento de gobierno mostraba a las claras la subordinación a Buenos Aires, lo que disgustó a muchos hombres del interior. Pero la junta grande estaba muy complicada en sus luchas internas, lo que la tornaba sumamente ineficiente. Castelli había pactado una tregua de siete meses con los españoles, que fue aprovechada por el jefe de estas fuerzas, Goyeneche, para reorganizarse y derrotar finalmente, en junio de 1811, en Huaki, a las tropas patriotas. El desastre de Huaki implicó de hecho la pérdida del Alto Perú, con sus recursos minerales y la ocupación de Salta y Jujuy por los españoles. La derrota desprestigió aún más a la junta grande. Los saavedristas perdieron peso político y se decidió modificar la estructura del gobierno, creando un ejecutivo de tres miembros. El triunvirato quedó integrado por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. Bernardino Rivadavia ocupó el cargo de secretario y será el ideólogo del nuevo gobierno. La confusión política fue en aumento. No quedaban claramente delimitadas las funciones de la junta grande, el triunvirato y el cabildo. Por iniciativa de Rivadavia, fueron disueltas las juntas provinciales y hasta la propia junta grande. Entretanto, Manuel Belgrano, camino a hacerse cargo del ejército del norte, hizo formar a sus tropas frente a una bandera celeste y blanca, a orillas del río que a partir de entonces se llamaría Juramento. Comunicó su acción a las autoridades descontando la aprobación del triunvirato. Sin embargo, el cuerpo ejecutivo le responde en estilo rivadaviano, que espera que repare tamaño de su orden y le ordena deshacerse de la bandera y volver a utilizar la española. Belgrano indignado, obedece las órdenes. Después de todo y continuando con la estrategia de la máscara de Fernando VII, había elegido para la bandera los colores borbónicos que lucía en su pecho el monarca español. A principios de marzo de 1812 llega a Buenos Aires el teniente coronel Don José de San Martín, acompañado por los oficiales Carlos María de Alvear y José Zapiola, entre otros. San Martín y sus compañeros de viaje habían tomado contacto en Londres con el revolucionario venezolano Francisco de Miranda. A poco de llegar fundaron la Logia Lautaro, de ideales cercanos a la sociedad patriótica liderada por Bernardo de Montiagudo. Montiagudo expresaba a través del periódico Mártir o Libre los ideales de emancipación y cambios profundos. San Martín se presentó ante el triunvirato. De inmediato le fue reconocido su grado militar y se le encargó la formación de un regimiento de caballería para proteger las costas del Paraná de los ataques españoles. A fines de julio de 1812, el general Manuel Belgrano encabezó la retirada de toda la población de Jujuy y Salta hacia Tucumán, dejando al enemigo solo tierra arrasada. A este heroico episodio, protagonizado por hombres, mujeres y niños de las provincias del norte, se lo conoce como el éxodo jujeño. Pocos meses después, en septiembre, Belgrano, al mando del ejército del norte, desobedeció las órdenes del triunvirato de retirarse hasta Córdoba y obtuvo los resonantes triunfos de las Piedras y Tucumán, que pararon el avance español. El triunvirato convocó a una asamblea legislativa, pero ésta se declaró soberana y fue disuelta. Ante esta situación, el 8 de octubre de 1812, los granaderos de San Martín, junto a otros regimientos, se desplazaron hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, para demostrar, como dijo San Martín en aquella ocasión, que no siempre están las tropas, como regularmente se piensa, para sostener gobiernos tiránicos, aludiendo a la mala administración del primer triunvirato. El primer triunvirato era la expresión de la política liberal en economía, traidora de Urquís, de Artigas, habían llevado a cabo una traición tremenda con respecto a Artigas, pactando con los españoles y dejando a Artigas a su suerte, cuando Artigas era la prosecución de la Revolución de Mayo, y la aparición entonces de Montiagudo, la sociedad patriótica como expresión pública, de la logia Lautaro como expresión clandestina, está hablando de una prosecución del morenismo. Este movimiento logró la renuncia de los triunviros, la formación de un segundo triunvirato, Juan José Paso, Antonio Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña, y la convocatoria a una Asamblea General Constituyente. El segundo triunvirato dio un nuevo impulso a la guerra, y obtuvo importantes triunfos. San Martín vence en San Lorenzo, Belgrano en Salta, y se logra reanudar el sitio de Montevideo. Otro logro fundamental del triunvirato, fue la concreción del Congreso postergado desde 1810. La Asamblea inauguró sucesiones a fines de enero de 1813, y se proclamó representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenía por objetivos, proclamar la independencia, y sancionar una constitución, que incluyese la forma republicana de gobierno, y la división de poderes. Estos postulados, no fueron cumplidos. Sin embargo, la obra de la Asamblea fue importante, porque se convirtió en una especie de declaración de principios, que sirvió de antecedente, en los futuros proyectos constitucionales.